¿Qué le pareció la suspensión? ¿Lo perjudica? ¿Lo beneficia ahora? Depende, si se juega mañana sigue todo igual, si se juega dentro de 15 días por ahí puede ser un beneficio y puede que no, lo que pasa es que por ahí ya recuperamos a Oscar podemos recuperar o terminar suspendido, podemos también por ahí contar con alguna posibilidad de que Pepe pueda mejorar también de sus manos, uno nunca sabe. Aprovechando que lo tengo acá en declaraciones, ¿qué opina de la campaña de Brown de estas 12 fechas? Aprovechando la suspensión, ¿no? Parece que es irregular todavía porque tuvimos muchos problemas, dificultades con las lesiones, es un equipo muy corto, prácticamente tenemos 20 profesionales disponibles, se fojeda y encima de eso hay que agregarle que se lesionó, Pepe con una lesión que no esperábamos, lo de Chiqui, lo de Fariña, lo de Servo.